a su jefecito, también le dan el cielo por ahí con todo cariño para ellos Primito, ahí viene el cuervo y eres Iván, número 9, ¿tá re? para... a la gente bonita de donde primo, de la estancia ahí voy para allá primo, para que me de esa dedicación también le vas a complacer, quiero verte primo, renunciación ahí voy para allá primo aviéntese para esas personas en especial, con mucho cariño se llama el tema, adiós amigo la mala gente que ya no está con nosotros que te ha sido, a ese viaje sin regreso ay mi amigo, porque te ha sido y no dejaste un gran vacío hoy en mi mente tu recuerdo, vivirás como olvidar tu partida y esos momentos de dolor inaguantables de los que en este mundo sin querer dejaste adiós amigo, que descanses siempre en paz, siempre en paz aquí la has quedado en esta tumba de coronas adornadas, ahí te dejamos en tu última morada un bello recuerdo, mil suspiros y algo más y adiós implora, que te permita ser el ángel de mi guarda, y te imploremos si necesitamos calma adiós amigo, que descanses y te imploremos si necesitamos calma y te imploremos si necesitamos calma y te imploremos si necesitamos calma y tu recuerdo, eternamente vivirás solo me queda implorar que allá en el cielo, Dios te dé descanso eterno y que te diga el preferido de su reino adiós amigo, que descanses siempre en paz, siempre en paz adiós quedando en esta tumba de coronas adornadas, ahí te dejamos en tu última morada bellos recuerdos, mil suspiros y algo más adiós implora, que te permita ser el ángel de mi guarda, y te imploremos si necesitamos calma adiós amigo, que descanses siempre en paz muchas gracias, gracias es un tema especial tan bonito para ir con todo cariño para esas personas que mencionamos en esta noche hay las piedras, primito solo para coser palomino con todo cariño, primo, ándele esa canción, esa canción de Es Piedad Soltera, primo la quieren escuchar, pues con mucho gusto eso venimos compadre, primo, a la gente de Zaragoza esa canción para Regino, despedida de soltero compadre se la vas a complacer, cómo no mi gente la que manda, primita con mucho gusto para ustedes en esta noche dice también saludos para Hilda Pérez la mejor esposa del mundo Hilda, con mucho cariño señor, ándele Gracias.